¡Dos, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Acostumbrados nosotros a ver golazos de Henry y hoy tenía que entrar como tenía que entrar, era lo importante. Sí, la verdad que estos partidos se complican a veces, jugar contra más de 11 creo que por ahí jugamos todo el partido. Nos cobraron falta que no eran, ellos se tiraban al piso y bueno, así se hace más difícil, ¿no? Gracias a Dios Oriente con muchos huevos sacó el partido adelante, ¿no? ¿Este tipo de triunfos son los que se festejan mejor? Claro, cuando cuesta más creo que tiene un sabor diferente, fue durísimo el partido y bueno, gracias a Dios salcamos el partido adelante, ¿no? Ya sos de la casa, una vez más felicidades por ser figurativo, Henry. Muchas gracias, déjame mandar el saludo a mi familia, a mi bebé que lo amo mucho. Chau, chau. Chau, chau. Gol de Oriente, y como venía la noche, como querés que sea el gol, a puro rebote a la que te criaste, y como vino, que va a ser, Oriente hubiese preferido una jugada distinta, pero esta posiblemente le va a dar 3 puntos, Henry Baca, la pelota siempre al 10, Oriente en una noche accidentada, le gana Aurora por un tanto contra cero, bueno ahí está, todo confuso como todas las noches, era como para que no cambie nada, y así llega la posibilidad del gol para Oriente, la pelota que rebota en el armado, Henry Baca que aprovechó ahí en el área para convertir en gol, esa jugada tan confusa, que resume todo lo que fue el partido, absolutamente, y como fue tan cabal a lo que vivimos, yo creo que amerita que cambiemos la figura del partido.